Nos trasladamos hasta la bella ciudad de Santa Ana para dar un recorrido y conocer una pequeña parte de lo que puede ofrecernos para realizar turismo. Iniciamos con esta increíble vista en el Mirador Santa Lucía, que promete ser un destino único e increíble para quienes puedan visitarle. Y desde acá nos vamos a conocer más de esta encantadora ciudad. Visitamos Quecas Place, ubicada a una cuadra del parque central, en una casa colonial de más de 50 años, que contrasta con la decoración y exquisita gastronomía. Los desayunos pueden encontrarlos de viernes a domingo y disfrutar del buen sabor y la diversidad de estos, acompañados por un café de la casa. Variedad, ¿verdad? Ustedes tuvieron la oportunidad de conocer ahora platillos de desayunos, únicamente contamos con esa opción los días viernes, sábado, domingo, a partir de las 7 de la mañana a las 11 de la mañana. Abrimos a partir de las 11 de la mañana al público, tanto en Sucursal Palmar como acá en Centro Histórico. Tenemos también pechugas al grill, tenemos también la que costilla, que es uno de nuestros platillos estrellas. Tenemos también lo que sería para las personas que son más light, tenemos las ensaladas. De igual manera en desayunos ofrecemos también un desayuno light, tenemos también lo que son yogures en desayunos. Ajá, entonces, pero ya con almuerzo sí, las parrilladas, los churrascos, las costillas, las ensaladas, natas por si traen sus bebés también, así es, nata de brócoli, de papa, por ejemplo. Tenemos también variedad de entradas y de hecho, de 3 a 6 tenemos promoción de entraditas también, para que ustedes puedan venir con la familia o amigos a degustarlas. Nos pueden contactar a cualquiera de los dos números y pues nosotros con gusto les damos ya sea cotizaciones, cualquier tipo de información, algún combo para familias, etcétera, ¿verdad? Lo que necesitan para realizar su evento. Si usted visita Santa Ana, no podrá irse sin antes dar un paseo por el centro de la ciudad. Y es mejor si es acompañado por guías locales. El recorrido se puede realizar desde el Parque Central, para conocer su historia. Así también visitar el Palacio Municipal, donde podrá descubrir datos únicos e impresionantes del por qué algunas cosas yacen ahí. Les hago una cordial invitación para los turistas nacionales y extranjeros puedan acercarse a Santa Ana y realizar este tour del Centro Histórico, ya que se van a llevar una gran experiencia y podrán disfrutar de la historia que pertenece aquí en Santa Ana. Y de esta manera estamos apoyando para que la gente de fuera del país y también de la parte interna de nuestro querido municipio pueda asistir y que puedan visitarnos y que de esta manera se den cuenta de todos los productos que aquí se fabrican y que nuestros artesanos también están dispuestos a ofrecer para que ellos puedan salir adelante. Además de eso, estamos haciendo festivales gastronómicos que estamos ya a unos pasos de lanzar en uno de los miradores turísticos donde vamos a tener en el Cerro Santa Lucía un festival gastronómico en conjunto con todos estos emprendedores para que las personas a través de la Unidad Municipal de Turismo puedan llegar y puedan visitar en un ecotour y que llegando a la zona se les pueda dar el impulso económico con el festival gastronómico y que puedan pasar un día menos y que puedan observar todo lo que es el municipio en su esplendor tal como lo tenemos el Centro Histórico que se puede ver desde ese cerro y que vale la pena invitarles a todos y vale la pena hacerles la invitación no solo a las personas de nuestro municipio sino que a nivel nacional e internacional para que vengan y que conozcan esta belleza de ciudad con la que contamos nosotros acá en Santa Ana Muchas gracias Y algo que sin duda es el motivo de visita a la ciudad es la Catedral de Nuestra Señora de Santa Ana En el lugar donde hoy está la Catedral de Santa Ana se encontraba anteriormente en la Parroquia Central cuyo origen se remonta al 26 de julio de 1569 Luego de esto fue inaugurada en el año 1926 como Catedral venerando a la Señora de Santa Ana Muchos creyentes viajan desde lejos únicamente para ver a su patrona que los ha acompañado desde siempre Nunca lo ha llevado sola Y por eso es que yo le he prometido a nuestra madre que toda vez que venga aquí la tengo que venir a visitar porque esa es mi esperanza y la guía que sé quien me va a llevar a la vida externa Y es así como recorrimos un poco de la ciudad morena Esperamos que también pueda visitarles y conocer más de Santa Ana Para este es El Salvador, Brenda Granados